Se tienen pocas citas para el mes de septiembre para el trámite de credencial de elector. La vocal ejecutivo del módulo en Fresnillo informó que diariamente se atienden a 80 personas y para obtener la cita deben registrarse vía internet o vía telefónica. Hacen su trámite para obtener su credencial, ya sea por primera vez, por renovación o por algún cambio de domicilio. La verdad es que han acudido en los horarios que corresponden, siguiendo todas las medidas de salud correspondientes como es acudir con cubrebocas, permitir que les tomen la temperatura y utilizarse el antibacterial. Debo señalar que la atención a los ciudadanos y ciudadanas se ha brindado únicamente con cita. Cita que deben ascender en la página de internet, que es www.ine.mx o a través de la línea telefónica 804-33-2000. Es importante señalar que prácticamente el mes de septiembre casi está agotado en cuanto a citas obtenidas. De un total de 120 citas que se tienen disponibles por día, prácticamente ya están todas ocupadas. Algo importante de señalar es que del día lunes al jueves acuden en promedio 80 personas a realizar algún trámite, 20 o 25 personas a recoger su credencial, pero el día viernes ya acude una menor cantidad de ciudadanas y ciudadanos. Aunque es decir, aunque se cuente con la misma cantidad de citas, el viernes tenemos menor afluencia ciudadana. Ahí nada más haríamos la solicitud a quienes agendan una cita, que si por algún motivo el día en que se cumple la cita no pueden acudir, que la reagenden para que ese espacio se pueda asignar a otra persona que sí tenga la posibilidad de acudir a su cita. Todavía este año continuamos con el registro para hacer trámites y yo creo que sería hasta el próximo mes de febrero en que los módulos de atención ciudadana estarán abiertos, justamente como usted señala, que se debe de actualizar tanto el padrón como la lista nominal, si es que hasta el mes de febrero estarán atendiendo los compañeros de los módulos de atención ciudadana. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.